deudas la palabra de Dios nos habla acerca de las finanzas y que bonito saber que Dios se interesa por nosotros que Dios cuida cada uno de los aspectos de nuestra vida y que bueno conocer que opina el Señor acerca de ese tema tan fuerte y en este tiempo tan común las deudas que bueno que ahí donde estés cierras tus ojos un momento y le presentes al Señor tu vida como te sientes a nivel de finanzas y que invites al Señor a Dios a ser el Señor de tus finanzas de tu economía de tu presupuesto y que bueno que tú le puedas decir en esta hora Señor hoy deseo alinear mi vida a tu palabra abre mis oídos hoy Señor abre mis ojos para verte para entender un poco más acerca de lo que tú opinas y conoces y enseñas acerca de las finanzas preséntale a Él tus deudas preséntale a Él aquello que te aqueja aquello que te pesa en este momento recuerda no le estamos orando a una persona común y corriente le estamos hablando al Dios de la vida por eso vamos a levantar nuestra oración y vamos a decirle Señor yo clamo al cielo y tú estás escuchando mi oración y tu poder viene hacia mí tu poder viene hacia mí Señor con la fuerza de mil mares no hay nadie en el cielo tan glorioso como tú tan maravilloso y fuerte solo tú Jesús no hay nadie en el cielo tan glorioso como tú tan maravilloso y fuerte solo tú Jesús que bueno que en esta mañana en esta hora en esta tarde en esta noche le puedas decir Señor yo quiero alinear mi vida a tu palabra escucha lo que nos dice el Señor en su palabra Romanos 13 versículo 7 dice acerca de pagar nuestras deudas denle a cada uno lo que le corresponde al que deban pagar contribuciones páguenle las contribuciones al que deban pagar impuestos páguenle los impuestos al que deban respeto respétenlo al que deban estimación estímelo nos habla el Señor allí nos alinea nos habla acerca de de responder si asumiste una deuda hay que pagarla es una ley de justicia con el otro escucha Salmo 37 21 nos dice el malvado pide prestado y no paga pero el hombre bueno es compasivo y generoso es un acto de compasión y de generosidad con el que te prestó en algún momento y es un acto de agradecimiento poderle pagar lo que debes pero escucha no estás solo y por eso Dios nos habla de vivir también de una manera ordenada Dios busca que tú y yo alineamos nuestra vida a su palabra para que su amor y su justicia correspondan con lo que tú y yo estamos haciendo pero si tú estás o estamos también en injusticia si no hay en nuestro corazón un deseo de hacer lo correcto Dios que es justicia Dios que es amor escucha quisiera bendecirte pero no te bendice en una condición de injusticia por eso es importante decirle Señor yo quiero alinear mi vida a tu palabra yo te presento esta realidad que estoy viviendo Señor pero quiero vivir según tu palabra ajustarme a tu palabra escucha nos dice el Señor en su palabra Deuteronomio 15 versículo 6 si el Señor tu Dios si el Señor tu Dios te bendecirá tal como te lo ha prometido y tendrás para prestar a muchas naciones y tú no tendrás que pedir prestado que bonito saber que cuando nos alineamos a la palabra del Señor el Señor bendice nuestra vida dile Señor yo te pido perdón si en algún momento no he querido pagar he tenido la capacidad de pagar una deuda y no lo he querido hacer o si en algún momento Señor no he sido consciente del dolor ajeno al no pagar una deuda eso primero alinea tu vida dile Señor en esta hora yo te pido que me des un corazón limpio un corazón justo un corazón bueno un corazón también agradecido sobre todo con aquel que me prestó para lo que necesitar en algún momento y bendigo su vida abre tus labios y le bendigo la vida de esta persona clama en este momento dile Señor también derrama tu bendición abundante sobre mí quizás es un empleo lo que te hace falta dile Señor dame un trabajo honesto honrado para poder responder cumplir con aquella deuda que en algún momento adquirí dile bendíceme Señor conforme a tu misericordia bendice mis finanzas bendice mi vida Señor que te busque primero a ti que te ame a ti por sobre todas las cosas porque tu palabra dice busca primero el reino de Dios y lo demás se te hará por añadidura dile Señor en esta hora te estoy buscando a ti que eres el dueño del oro y la plata pero te busco a ti Señor dame un corazón para amarte dame un corazón para adorarte de verdad te quiero adorar te quiero amar no hay nadie en el cielo tan glorioso como tú tan maravilloso y fuerte solo tú Jesús no hay nadie en el cielo tan glorioso como tú tan maravilloso tan maravilloso y fuerte solo tú Jesús eso es donde también hay otro punto importante a quien amas más a Dios o al dinero ya lo decíamos ahorita dice la palabra busca primero el reino de Dios y su justicia y su justicia y es justo ponernos al día es justo orar por aquel a quien le debemos y todo lo demás se te hará por añadidura nos dice el Señor en su palabra Mateo 6 24 nadie puede servir a dos amos porque odiará a uno y querrá a otro le será fiel a uno y despreciará al otro no se puede servir a Dios y a las riquezas mira que hermoso saber en quien tienes puesto tu corazón en donde tienes puesto tu corazón que especial saber que Jesús llama Señor incluso un elemento como el dinero el dinero en si no tiene un un carácter es un elemento pero tú si le das el carácter bueno o malo dependiendo de donde está tu corazón por eso dile Señor en esta hora yo te pido perdón si he colocado mi corazón más en lo material si no he administrado bien cuando he recibido el dinero si he gastado más de lo que he ganado si he buscado he usado el dinero para aparentarle a otros lo que no soy dejando a un lado lo que para ti realmente soy y saber que lo que realmente importa es que para ti soy como soy soy tu hijo soy tu hija dile te pido perdón si en algún momento he malgastado derrochado he jugado el dinero lo he apostado si en algún momento no he sido responsable con mi familia con mis hijos con mi esposa te pido perdón y te pido que en esta hora Señor se abren los cielos sobre mi vida y derramas desde el cielo tu poderosa bendición y dile Señor dame un corazón también sensato porque la palabra de Dios nos habla de algo hacia el presupuesto Lucas 14 versículo 28 dice si alguno de ustedes quiere construir una torre acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con que terminarla que bueno decirle también al Señor en esta hora Señor hazme una persona bueno fortaléceme en el orden permíteme Señor hacer un presupuesto y ajustar mi vida al presupuesto proyectarme proyectar Señor mis inversiones gastos Señor pero colocar sobre todo mi esperanza en ti Señor dile bendice a todo nivel mi economía mis finanzas para que también pueda Señor ayudar a la obra a la iglesia en cada parroquia dile Señor permíteme ayudar a aportar para tu obra en las ofrendas aportar Señor lo que se necesita en la iglesia en los equipos de sonido de la parroquia Señor Señor dile deme un corazón limpio para saber que cuando estoy ofrendando lo estoy haciendo es para ti es para ti para tu obra Señor dile Señor desde el cielo derrama una bendición en esta hora sobre mi economía abre tus manos en fe y dile Señor hoy recibo de ti esa bendición hoy recibo de ti la bendición del cielo dile permíteme Señor levantarme y si es necesario llevar una hoja de vida a un lugar donde tú me indiques Señor creer también en mí mismo dile Señor yo creo en ti díselo pero también yo quiero que me des la gracia de creer en mí mismo en lo que tú me has dado y has puesto en mí dile tú eres maravilloso Señor abre las puertas del cielo 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 haz llover tu bendición haz llover tu bendición que bueno también pedirle perdón si en algún momento tuviste un trabajo ya no lo tienes o si lo tienes y no eres responsable hablemoslo claramente quizás no no llegas puntual a tu trabajo quizás quizás hablas mal de la persona que está arriba tuyo de tu jefe de la persona que se encarga de un área quizás y que bueno que en este momento puedas bendecir allí tu trabajo que le digas Señor hoy bendigo ese trabajo por pesado que sea porque la Biblia nos dice que todo lo que hagamos lo hagamos para Él aún en el trabajo estamos trabajando para Dios indirectamente dile Señor bendigo hoy a la persona que está al frente de esta área mi jefe lo bendigo Señor bendigo Señor mis compañeros de trabajo el lugar de mi trabajo este espacio de trabajo bendigo esta empresa Señor abre tus labios y bendigo esta empresa perdono a esta persona si ha sido injusta conmigo Señor pero tú eres el juez no soy yo tú eres el juez Jesús yo no soy mi deber es perdonar dile Señor abre las puertas del cielo sobre mi vida abre tus manos y deja que la bendición de Dios te alcance te toque porque Dios es bueno dile abre las puertas del cielo abre las puertas del cielo abre las puertas del cielo haz llover tu bendición haz llover tu bendición abre las puertas del cielo abre las puertas del cielo abre las puertas del cielo haz llover tu bendición haz llover tu bendición dile gracias Señor por tu amor tu fidelidad tu compañía tu presencia en mi vida gracias Señor por cada persona que me ha apoyado en algún momento en la vida mis padres por cada persona que te haya educado creado levantado dile gracias Señor por todo lo que aportaron en mí sea mucho sea poco pero dile gracias gracias la acción de gracias es el principio de la adoración Dios te bendiga mucho Dios está contigo la bendición del Señor está sobre nosotros el cielo está de tu parte así que la bendición del Señor